¿Cómo están amigos de YouTube? Les traigo un nuevo video para el canal, esta vez es sobre Geometry Dash. Perdí a la primera, aunque no se nota mucho. Se corta esa parte para que no me vean humillar. Bueno, gané a la segunda, aunque no me lo creen. He estado practicando muchas veces con las... De Geometry Dash he estado practicando muchas veces con la... Con la... Esmeraldita Verde para practicar. Y gané esta. Gané, aunque no me lo crean, pero gané. Vamos con el video. Y bueno, espero que se ayuden suscribiéndose y dándole un gran like. Me ayudarían muchísimo. Y casi lo olvido. Casi lo olvido. Este video me lo recomendó uno de mis amigos del colegio Chichico. Para vos, Chichico. Para vos. Yo no me he ido, camarero. Aquí. No, no hay camarero, estoy solo. Nadie me quiere. Postdata, postdata. Esa es la... Octogésima quinta vez que grabo. Y aún más. Porque en todas he perdido. ¿Cómo ando? Ya fue el primer intento. Bueno, vamos a ver. Tengo que estar en comodidad, pero a ver, está practicando esto mucho en... Miren. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos que ganar esta, tenemos que ganar esta. Tenemos que ganar esta, tenemos que ganar esta. Tenemos que ganar esta. Tenemos que ganar esta. Tenemos que ganar esta. Tranquilo, tranquilo. Segunda monedita. Vamos con la tercera Tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo 73, 74 75, 79, 80 Tranquilo, tranquilo, tranquilo Bueno me voy despidiendo Hasta aquí llegó el video Chao Bueno si hasta aquí llegó el video amigos Nos vemos en un próximo video Y no olviden darles su manita Y he ganado Tomen Bueno espero que me ayuden con un gran like Y suscribiéndose Hasta aquí llegó el video Chao